Cinco hacia arriba, hay que hacerlo juntos. Cinco a un lado, el clima es otro asunto. Cinco abajo, las piezas en tu casa. Cinco al frente, es un río en mi cara. ¡Ay! 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 ¡Unidos! Uno, dos, tres, cuatro. ¡High five! Uno, dos, tres, cuatro. ¡High five! Uno, dos, tres, cuatro. ¡High five! ¡Ah! Cinco en el aire, hay que hacerlo juntos. ¡High five! T. Todos juntos, siempre a trabajar. T. Es más fácil todo así realizar. A. Asombroso, lo que hacemos bien. M. ¿Qué hay en este equipo en inglés? Eso es un T. A, M. Trabajamos juntos. T. A, M. Ese es un T. Trabajamos juntos. Ese es un T. Trabajamos juntos. Por siempre y juntos siempre somos un T. Dos, cuatro, ocho, diez. Nuestro favorito es T. Tan formidable cuando hay diversión. E. Es excelente si todos están. A. Asombroso, lo que hacemos bien. M. ¿Qué hay en este equipo en inglés? T. Ese es un T. T. A, M. Trabajamos juntos. A, M. T. A, M. T. A, M. ¡Eso es un team! ¡Ra, ra, 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 ra! ¡Ra, ra, 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 ra! ¡Nuestro equipo lo hará! ¡Nuestro equipo lo hará! ¡Alto, bajo, irás! ¡Alto, bajo, irás! ¡Este team lo logrará! ¡Este team lo logrará! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es un team! ¡E, A, M! ¡Crabajamos juntos! ¡E, A, M! ¡Eso es un team! ¡E, A, M! ¡Trabajamos juntos! ¡Por siempre! ¡Y juntos siempre somos un team! ¡E, E, A! ¡Trabajamos juntos! ¡E, A, M! ¡Eso es un team! ¡E, A! ¡Trabajamos juntos! ¡Por siempre! ¡Y juntos siempre somos un team! ¡Hola! ¡Soy Dayén! ¡Hola! ¡Soy Inzley! ¡Hola! ¡Soy Tanika! ¡Hola! ¡Soy Stevie! Hola, soy Mary. Y nosotros somos Hi5. Hola, amigos, y bienvenidos a la... Casa Hi5. Me encantan los deportes y juegos. Sí, los deportes son grandiosos para estar en forma y activos. Y es más divertido cuando juegas en equipo. Trabajando con otros. Y haciendo equipos. Es la mejor manera de hacer deporte. Y nosotros somos el mejor equipo. El equipo Hi5. Ahora vamos, hay que activarnos y explorar los deportes. Hola, estoy haciendo algo realmente increíble. Deportes de cocina. Estoy practicando para estar en el equipo de deportes de cocina Hi5. Primero, voy a intentar la coladera Ball. Ahora, ya tengo mi coladera redonda aquí, pero no puedo jugar sin una pelota. Ya sé. Voy a hacer una con estas servilletas de papel. Sí. Es un cuadrado, como ven, por ahora. Pero vean esto. La hago bolita y la hago en círculos. Rueda, 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 rueda. Y... Sí. Vean esto. Tengo una pelota redonda. Pero aún es un poco pequeña, ¿no creen? Ya sé. Haré una más grande con más servilletas. Sí. Las hacemos así. Y luego las giramos. Rueda, rueda, rueda. ¡Hey, hey, hey! ¡Tarán! Una pelota redonda. ¡Juguemos coladera Ball! Tú si puedes, hazlo ya. Tú serás un gran campeón. Alto apuntarás. Tu meta verás. No veas atrás. Por el oro irás. Tira y anota. ¡Sí! Coladera Ball es un juego divertido. Pero ahora es tiempo de... ¡Bolos con vasos de plástico! Ahora, tengo seis vasos de plástico que tengo que acomodar en forma de pirámide. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Sí. Y por aquí, tengo una botella llena de agua. Sí. Es muy pesada, pero voy a intentar derribar todos los vasos que pueda. ¿Ok? Aquí voy. ¿Listos? ¡Apunten a rodar! ¡Oh, sí! ¡Tiré algunos vasos! ¡Genial! ¡Hola, Stevie! ¿Cómo va la práctica? ¡Grandiosa! Llegaste a tiempo para el siguiente juego y encontraste las tapas de plástico que necesitamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ha llegado la hora de lanzar las tapas! Ah, de acuerdo. Sí, tenemos que lanzar las tapas dentro de esta cesta que está aquí. ¡Uff! Esa es una gran distancia. Lo es, Dayen, pero con mucho trabajo en equipo y apoyándonos, seguro lo lograremos. ¡Lancemos las tapas! Tú, si puedes, hazlo ya. Tú serás un gran campeón. Alto apuntarás, tu meta verás. No veas atrás, por el oro irás. ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Mira trabajo en equipo! ¡Lancemos las tapas! ¡Sí! ¡Somos campeones en este deporte! ¡Sí! ¡Ahoy, mis camaradas! ¡Ahoy, Capitán Chatz! ¿Estás lista para los juegos piratas, Tanika? Así es, Capitán. Estoy lista para el evento deportivo más difícil y en las costas High Five. ¡Estoy ansiosa! En el primer juego, tienes que lanzar esta pesada bala de cañón. ¡Que empiecen los juegos piratas! La vida de un pirata fácil es. Balas de cañón, caminar por la borda por los siete mares. ¡Valiéntese! La vida de un pirata fácil es. ¡Wow! ¡Gran lanzamiento pirata, Tanika! Ahora, para el segundo juego pirata, debes ser valiente y caminar por la borda. ¡Oh! ¿Caminar por la borda? Por suerte, tengo buen equilibrio. ¡Será fácil para mí! ¡Arrrr! ¡Wow! ¡Eso fue rápido, pirata Tanika! Ahora, para el último evento de los juegos piratas, debes navegar los siete mares donde te espera un premio de oro. ¡Claro! ¡Sube a tu barco, pirata marinero! ¡Oh! ¡Pero está en el agua! ¡Claro! ¡Así es como navegas los siete mares! ¡Pero Chatsy! ¡A esta pirata no le gusta el agua! ¿Y si me caigo? ¡Mi sombrero podría mojarse y no sé nadar muy bien! ¡Navegaré los siete mares otro día! ¡No debes temer, pirata Tanika! ¡La Capitán Chatsy está aquí para ayudar! ¿En serio? ¡Oh! ¡Tu sombrero de pirata no se mojará con esta cubierta! ¡Y estos flotadores te salvarán en el mar! ¡Wow! ¡Gracias Capitán Chatsy! ¡Ahora respira profundo! ¡Pfff! ¡Y cuenta hasta tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Y recuerden! ¡La vida de un pirata fácil es! ¡Balas de cañón caminar por la borda por los siete mares ir! ¡Valiente seré! ¡Inhalar! ¡Uno, dos, tres! ¡La vida de un pirata fácil es! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Quiste decir! ¡Ay, ay, Capitán Tanika! ¡Lo hiciste! ¡Navegaste los siete mares! ¡La victoria! ¡Uh! ¡Y aquí está tu premio de oro! ¡Wow! ¡Gracias Capitán Chats! ¡No lo hubiera logrado sin ti! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola amigos! ¡Y bienvenidos al mejor de los shows de juegos! ¿Cuál es el deporte? ¡Démosle la bienvenida a mi lista ayudante Dayen! ¡Hola! ¡Gracias Dayen! ¡Y démosle un gran aplauso a nuestros concursantes Tanika y Sam! ¡Mi nombre es Stevie! ¡Claro! ¡Ahora las reglas del juego son simples! ¡Voy a crear sonidos usando un instrumento musical! ¡Y ustedes tienen que adivinar a qué deporte suena! ¡Oh! ¡Entendido! ¡Bien! ¡Mi primer instrumento musical Dayen! ¡Oh! ¡Muy interesante! ¡Un par de cáscaras de coco! ¡Primera concursante Tanika! ¡Escúchenme bien! ¡Con atención! ¡Este sonido trae diversión! ¡Para ganar contesta con convicción! ¡Dí en qué deporte se oye este sonido! ¡Cuál es la opción! ¡Muy bien Tanika! ¡Ese sonido de nuevo! ¡Mmm! ¡Creo que parecen unos pasos! ¡Quizá sea un caballo galopando! ¡Oh! ¡Oh! ¿Carrera de caballos es el deporte? ¡Sí! ¡De hecho es un caballo de carreras! ¡Y puntos extra por ese excelente galope! ¡De acuerdo! ¡Concursante número dos! ¡Stanley! ¡Mi nombre es Stevie! ¡Seguro! ¡Dayan! ¡Por favor dame el segundo instrumento musical! ¡Ah! ¡El bloque de madera! ¡Escúchenme bien! ¡Con atención! ¡Este sonido trae diversión! ¡Para ganar contesta con convicción! ¡Dí en qué deporte se oye este sonido! ¡¿Cuál es la opción?! ¿De acuerdo, Simón? ¡Steve! ¡Mi nombre es Stevie! ¡¿Cuál es el deporte?! ¡Ah! ¡Bien! ¡Suena como una pelota siendo golpeada! ¡Ah! ¿Criquet? ¡Oh! ¡Espera! ¡Creo que ya lo tengo! ¿Tenis de mesa? ¿Es tenis de mesa? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Mi productor me acaba de informar que... ¡Así es! ¡La respuesta correcta es tenis de mesa! ¡Puntos extra por esos excelentes movimientos de tenis, Stefan! ¡Ah! ¡Es Stevie! ¡Sí! ¡Bien! ¡Para la ronda final! ¡Donde Tanika y... ¿Cómo se llame? ¿Adivinarán? ¡Tayen! ¡Por favor trae los instrumentos musicales! ¡Oh! 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 El Ainsley choque rebote. El Ainsley choque rebote. Dayen, un poco de ayuda, por favor. Pues ahí lo tienen, amigos. Eso es todo en este episodio de ¿Cuál es el deporte? ¡Hasta la próxima! Cuando tengo tanta energía, me gusta ejercitarme en mi bolsa de golpear. Una bolsa para practicar los golpes. ¡Chup-Chup, practica también! ¿La altura será suficiente? Le daré un golpe para revisar la altura. Oigan, ¿fue mi bolsa de golpeo lo que hizo ese sonido? Bien, es la altura perfecta para gastar mi energía. ¡Vamos! Taekwondo, taekwondo, alto golpearás o bajo lo harás. Primera posición, brazos así, da un paso y golpear. Ven hazlo ya, golpea un, dos, tres, sin parar. Taekwondo, taekwondo, ¡quilla! Ahora estoy sedienta. Es hora de ir a tomar agua. ¡Chup-Chup! ¡Ups! ¡Se cayó! De acuerdo, aún tengo un poco de energía que quemar. Oigan, ¿qué le pasó a la bolsa de golpeo? Ahora está muy abajo. Esto no está bien para la práctica. ¡Oh! ¡Buen bloqueo bajo, Dayen! ¡Oh! La práctica de patada podría quemar más energía. ¡Kia! ¡Oh! Quedó perfecta para la práctica de patadas. ¡Yup-Yup-Patea! De acuerdo, intentaré una lateral. ¡Kia! Ara, Ara Butch. Taekwondo, Taekwondo. Alto, golpearás. O bajo lo harás. Primera posición, brazos así, da un paso y golpear. Ven hazlo ya. Golpea un, dos, tres, sin parar. Taekwondo, Taekwondo, Kia! ¡Wow! ¡Debo hacer otra pausa! ¡Chup, chup! ¡Hacia arriba! ¡Oigan! ¿Quién movió la bolsa otra vez? Nunca sé qué esperar por aquí. La práctica de taekwondo terminó por hoy. ¡Chup, chup! ¡Vamos! ¡Corre, fuerte, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡A Ainsley! ¡A él! ¡A mí! ¡Eso es! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso es! ¡Chicos! ¡Ah, sí, eso es! ¡Muy bien! ¡Corre, corre! ¡Oh, lánzala! ¡Lánzasela! ¡Oh, oh, fallé! ¡Muy bien! ¡Yo, yo, yo! ¡Por acá! ¡Fuerte! ¡Lánzala! ¡Ah, buen trabajo! ¡High five! Intentaré algunos movimientos lentos de Tai Chi para estirarme. Lo primero que haré serán sentadillas. Hay que descender lento. Pies en el piso y manos al frente para equilibrio. ¡Y sostengan! Estiro mi cuerpo. Lento lo hago yo. En cuclillas. Hacia abajo voy. ¡Buen estiramiento! Ahora con lentitud subimos. El siguiente estiramiento se llama Rema tu bote. Brazos adelante y hacia atrás. Como si remara. Estiro mi cuerpo. Hacia atrás yo voy. Remo, estiro. Así hago yo. Y termino sacudiendo. Brazos y piernas. El invierno se acercaba y el rey de las ovejas empezaba a sentir el frío. ¡Ah! Hace mucho frío. Y mi abrigo de lana parece ser muy delgado este año. ¿Cómo voy a mantener mi calor? ¡Ah! ¡Ya sé! Voy a hacer una competencia para ver qué puede mantenerme tibio este invierno. Y va a haber... Un premio ovejas súper especial. La competencia fue anunciada. Y Trixie Dixie y Alexie Oveja empezaron a planear qué harían para mantener al rey oveja tibio. Tal vez podría tejer unas medias de lana para el rey oveja. ¿Medias? Será mejor que haga algo diferente. ¿Qué tal un suéter mullido? ¿Un suéter? ¿Qué puedo hacer que sea diferente? ¡Ya sé! Le tejeré un gorro al rey oveja para que su cabeza esté tibia. Todas eran grandes ideas, pero había un pequeño problema. Las ovejas no sabían cómo tejer medias, suéteres o gorros. ¿Qué harían ahora? Necesito algo que sea fácil de tejer. Y tiene que ser algo... Tibio. Clic, clac, tejiendo un punto a la vez. Con lana suave lo haces muy bien. Clic, clac, tejiendo ya vas a ver. Será una sorpresa que te daré. ¡Listo! ¿Terminé? Ya completé una bufanda. ¡Yo también tejí una bufanda! Bueno, al menos son bufandas diferentes. Oigan, esos colores son grandiosos. ¿Qué tal si unimos nuestras bufandas? ¡Sí! Así el rey oveja tendrá una amarilla. ¿Azul? Y roja también. Así que las ovejas trabajaron como equipo. Tejieron sus bufandas juntas e hicieron una bufanda muy, muy larga y colorida. Clic, clac, tejiendo un punto a la vez. Con lana suave lo haces muy bien. Clic, clac, tejiendo ya vas a ver. Será una sorpresa que te daré. Le presentaron la bufanda terminada al rey oveja. ¡Una bufanda de lana calientita! Y tiene mis tres colores favoritos. Rojo, azul y amarillo. Me encanta. Y me mantiene muy tibio. Hoy declaro al equipo de Trixie, Alex y Dixie Oveja como ganadoras del premio Oveja Super Especial. ¡Sí! Y el premio, un delicioso banquete con el rey oveja. Bueno, y gracias a las tres astutas ovejas, el rey oveja se mantuvo tibio todo el invierno. Creo que es tiempo de mantener nuestro calor bailando y cantando. ¡Sí! A-N Eso es un team Trabajamos juntos Eso es un team Trabajamos juntos Por siempre y juntos siempre somos un team Dos, cuatro, ocho, diez Nuestro favorito es T 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 Y todos están A A Asombroso lo que hacemos bien N ¡Qué magia hay en este equipo en inglés! Eso es un team ¡Ae! 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 ¡Eso es un team! ¡Trabajamos juntos! ¡Eso es un team! ¡Trabajamos juntos! ¡Por siempre y juntos siempre somos un team! ¡Ae! 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 ¡Trabajamos juntos! ¡Por siempre y juntos siempre somos un team! ¡E! ¡Aa! ¡Trabajamos juntos! ¡E! ¡Ae! ¡Eso es un team! ¡E! ¡Aa! ¡Trabajamos juntos! ¡Por siempre y juntos siempre somos un team! ¡Gracias! ¡Gracias!